Buenas gente, estamos en Diven Light, capítulo veintitantos, imagino Y estamos en la penúltima misión principal ya Vamos a darle a continuar, esto hay que subirlo Vale, tenemos que ir a ver al Dr. Ceren en la clínica Y la cura ya, imagino que ya está No sé si faltará algo para la cura Pero claro, el Dr. este, el Dr. Camden, está en su clínica y está rodeado de zombies Y por lo visto los hombres de raíz le estaban atacando también ¿Dónde estamos? Bueno, hemos guardado aquí Lleva las muestras de tejido del laboratorio y el Dr. Camden Me dice que es para allá, pero no Por aquí no puedo salir, ¿no? A ver, yo vine por ahí abajo Tiene que haber una salida de aquí Estatuilla Vale, tenemos varias armas más de DLC que me gustaría hacer Pero de momento no creo que se pueda Porque no creo que tengamos No tenemos ninguna pistola, ningún rifle, creo Para poder hacerlo Bueno, rifles a lo mejor en casa tengo Vale, salimos Es de noche, ¿no? Es de noche, ¿no? Sí Pues cuidado, ¿eh? Tenemos ahí un colérico De esos Vale, tenemos que ir a zona segura Allí tenemos una En serio, no sube Tengo que tirar el puto gancho Vamos a ir a dormir Aquí tenemos zona segura Que si no me equivoco Fue de las últimas, ¿no? ¿Qué tiene este? Le voy a comprar el rifle Y necesitaríamos una ballesta Vale, voy a venderle cosas Vamos a venderle Joyero Bolsa Café Y tabaco El problema es que no tengo ya para mejorarlas mucho Las armas No me van quedando Materiales de estos De mejora de armas, ¿no? A ver, tengo Pero son de los malos Vale, a ver Hemos comprado un rifle Creo que podíamos hacer un rifle Pero no recuerdo cómo se llama Lo he visto y tal, ¿no? Digo, a ver qué trae el DLC Porque me pillé varios Me pillé ese de las armas de colores Y me pillé luego otro Bueno, me pillé cuatro, en realidad Porque estaban de oferta A setenta y tantos céntimos En Steam Y yo te digo Tengo ahí tres euros muertos Venga, vamos a pillar de veces Y por eso me los he pillado A ver si... Eh, danza llamas Ah, no Esto es para un arma Vale, vale Que quema Y ya está Tiene que salir aquí En armas de DLC A ver si me acuerdo De los nombres Podemos hacer este Con la escopeta Que tenemos, ¿eh? El problema es que Si lo hago Luego no A lo mejor no tengo el DLC Si no me deja Creo que una es esta Espada de combate de volcán No sé si era esa una Rifle militar de Harran Rompejuramentos De momento no quiero hacer otra Que no sea del DLC Porque es que luego las hago Y me dice que no me la puedo equipar Hostia, una ametralladora, ¿eh? A ver, ¿cómo se llamaban? Es que tampoco recuerdo muy bien el nombre Si lo veo así de pasada Lo mismo digo Sí, es esta Creo que son estas Creo que es este El de volcán Me suena que es el de volcán No, es esto G del dragón Dado del tigre Esta la podemos hacer ¿Con cuál? Sí, con esa Los cojones Esta no podemos Vale, pues una era esa Pero el rifle No me acuerdo Cómo se llamaba Voy a mirar un segundito A ver cómo se llama el rifle Porque yo sé que Hay un rifle Que puedo hacer Además tenemos rifles de sobra A ver cómo se llama El puto rifle El DLC se llama Gum psicobunle Es un rifle así como rojizo Naranjado También tenemos Atuendos Lo que pasa es que Como los atuendos Son en primera persona No Realmente no renta No se ve Pero bueno No sé cómo se llama el rifle Ya lo miraré A ver vamos a cambiarnos De atuendo ¿Qué tenemos? El del del Mira este rojo mola Guerrero su Este es el del DLC Que yo decía Pero luego tenemos Este Knight Rider Que yo creo que es muy cantoso ¿No? Y luego aquí tenemos Banderillas Y ya está ¿No? Nada Voy a ponerme el de El de chino ese Que me ha gustado Este Guerrero su Vale Vamos a aprovechar Y dejamos Mierda La escopeta No sé si dejarla Hombre Habría que dejarla Para mejorarla Vale Pues tenemos Misión Que tenemos que ir A la clínica De Cere A ver por dónde Coño se sale aquí Yo he entrado Por arriba ¿No? El problema Es que no puedo Tirar de aquí Del gancho Ahora sí 180 metros Para allá Creo que venía Alguien detrás mía Hijo puta Sin piernas A ver si le puedo Cortar la otra Antes de matarte Le he matado ¿No? Sí Vale 130 metros Para allá Puff Hay que nadar Bueno no hay que nadar Hay que cruzar el puente Oh puta No hace mucho daño Este arma Pero está muy guapa Sube Sube Necesita ayuda A ese Sí 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 Te ayudo Vea Que tú y yo Podemos Hay dos Ah que me ataca A mí también Son como mercenarios O algo así ¿No? Yo aquí venía a ayudarles Y ellos quieren matarme Nada más Bueno A uno se lo han cargado ¿No? Ah no Está ahí ¿Rais qué? ¿Decías? Coño Yo voy a ir A ayudarles Y los cabrones Solo quieren matarme Venga Gratos para el coche Están disparando Desde arriba Muertos Creo que va a subir Una de estas Cógeme Si puedes ¿Dónde estás? Me está disparando Uno ¿Dónde estaba el hijo Puta que me estaba Disparando? Buena bicho Sigue vivo Le escucho hablar Pero es que no sé ¿Dónde está? Está por aquí Coño Está ahí arriba No me voy a ir Sin matarle No Está aquí arriba ¿Ya qué? Me llevo tu rifle No te importa ¿No? Vale Eh Es aquí Dentro Podríamos pillar Alguien en sigilo Estaría bien La verdad La entrada Creo que va a ser Por abajo A lo mejor O por aquí ¿Cuántas ganzúas Tenemos? 37 Vale Gasto poquitas Ganzúas A veces fallo Y tal Pero bueno No gasto tantas Componentes electrónicos Todo lo que pillemos aquí Luego para el DLC Lo tenemos también Armas Habilidades Todo Me encanta el revólver Vale Hay que entrar por ahí Que no veo Tío Está todo muy oscuro El mismo Señor Crandon Si Soy yo Me llamo Crandon Use el elevador Y oprima el botón Para ir a la planta baja Entendido Doctor Crandon Al fin nos conocemos Si le meto un tiro ahí Lo mato No sé yo No Se levanta De dos De dos Si Bueno Según a quien Tenemos 162 balas En la recámara Así que fácil Aquí esto Si mal no recuerdo Estaba plagado de zombies Bueno ya lo dijo él Este es el colega Del doctor Cere Que Se pasaban ahí Información y tal Por el ordenador Que pena lo del doctor Cere Estábamos emocionados Por tener la oportunidad De estudiar el virus Y no olvidemos Que el SAI Nos pagó muy generosamente Por cierto Estamos con el suministro Eléctrico de emergencia Así que tenemos Las funciones mínimas Vale No pondré música Que tiene un Pikachu El revólver este Ahí a la derecha O un gatorrado ¿Qué ha pasado? Oye ¿Cómo salgo de aquí? A mí los ascensores Me dan un poco De mal rollo No soy muy fan De montar en ascensores No, no me importa Puto agua tío Me deja la pantalla Todo borrosa Vale Hace falta una tarjeta De acceso Imagino Porque hay puertas cerradas Estos son hombres de raíz Por las pintas ¿Os vais a levantar o algo? Hostia Teníamos como 70 botiguines Y mira los pocos Que me quedan ya A ver Que tengo muchos Pero Joder Que me he fundido un huevo No me fío de esos Vamos a pegarle un tiro en el culo Duele En la pierna No me jodas Que te mueres por eso Si Se muere por eso Vale Aquí no tenemos nada Por lo que veo Esta la he mirado ¿No? Y por este pasillo de aquí La puerta que lleva Al pasillo principal Solo se abre de forma manual Ya ahí Tendrá que ir a la sala de seguridad Y mover el interruptor Ahora mismo Sala de seguridad ¿No? ¿Cuál es la sala de seguridad? Estos son los baños Esto no es la sala de seguridad Pero me dice que es por aquí La sala de seguridad debe ser esta La puerta está ahí ¿Cómo podemos pasar aquí? No Rompiendo eso no Tiene que haber aquí Alguna tarjeta de acceso O algo Me imagino Pacha de hierro Tampoco veo que me deje abrir Taquillas Dinerillo No No lo sé muy bien Voy a volver Pero es que volviendo Tampoco tenemos nada Por aquí A ver por aquí No ¿Qué está sonando ahí? Si le pego un tiro a eso Tiene que haber algo A ver Esto no lo abrimos Lo que estamos buscando Está por aquí dentro Tú no tienes nada ¿No? Tiene que haber algo aquí Que no No he visto Las taquillas No me deja abrir Ninguna de este lado Eso está mirado No Aquí no hay nada Esa puerta ahí No me ha dejado abrirla Esa tampoco Y esta Tampoco Y en las taquillas No parece que haya nada No sé qué estamos buscando Imagino que alguna especie De tarjeta de acceso Que dice que está por aquí Pero yo no veo nada No sé qué cojones Estamos buscando Que no veo nada Esto ya lo he mirado Esto ya lo he mirado Y remirado Busca cómo llegar Hasta el Dr. Camden Como no esté por ahí arriba Pero es que tampoco Me deja subir Vale, aquí no veo nada Vale, aquí no veo nada Y aquí menos Vemos zombies allí Pero aquí Aquí ya no es A lo mejor es por el pasillo Tú tienes algo ¿Tú tienes algo para mí? No Mierda No sé por qué he hecho eso Me ha dado un venazo No pensé que me explotaría Vale, estoy un poco perdido Mira que he jugado al juego Pero Vale, vale, vale Coño Tenemos aquí esto Pensé que Teníamos que entrar por el otro lado Una rata muerta Claro, no me estaba fijando yo En la entrada En el conducto de ventilación Pensé que habría que abrir la puerta Y no Es Usar el conducto Para pasar al otro lado Ese estaba vivo Sabía yo que no me tenía que friar Cuando te disparos por algo Llave electrónica Vale Hemos abierto ahí una puerta Ahora vaya por el pasillo principal El laboratorio está a la izquierda Cuando estalló el brote Cere y yo Nos quedamos en la zona de cuarentena Para trabajar en la cura ¿Y quién debía protegernos? Kadir Suleiman El propio Rice Y claro Todo fue de maravilla Me imagino Qué guapo el revólver, tío A mí me molan mucho Las cosas estas así Tan extravagantes Todo lleno de colores Tal A ver Ropa y tal así No me pongo Pero no sé Me resulta llamativo Aquí hay un montón de zombies Durmiendo Que se lo van a despertar Seguro No hay más que verlos Ese de ahí se va a levantar Oye, eso es una cabeza Ese se va a levantar ¿No? Voy fallado No, vale, vale No se levanta Oye, esa te la he dado, ¿eh? Ahora ¿Qué tenemos por ahí? Hostia, ¿qué es esto? Tenemos uno de los tochos ahí, ¿eh? Cuidado con ese Ya ahí Coño Pues fui yo El causante Porque fui yo El que me cargó El hermano Ah, no, no Creo que se refiere A otro hermano Que tenía Que murió al inicio Pues si le jodió ese Esta le va a joder más Esta es la sala de descontaminación No, ¿no? Es esta Vale Son estas, ¿no? De acuerdo Yo voy Sí A mí Suponía que la gente Que nos ayudaba Debía venir con nosotros Pero ya imaginará Cómo acabó la cosa Porque Cere y yo Quedamos atrapados aquí Ten mucho cuidado Nunca llegué a limpiar De infectados Esa parte del edificio Porque nunca he tenido Motivos para entrar Vale Supongo que al darle La electricidad Eso se va a abrir Me perdí De los otros dos Pero terminé aquí En la clínica Lo único que podía hacer Era trabajar Para encontrar una cura Atento Voy a abrir la puerta Vale ¿Cuál? Esta Cere y la gente Cayeron con la gente De Brecken Y yo hubiera acabado Igual Si hubiera conseguido Llegar hasta ellos Ah, lo siento Te vas a levantar De tu Llegar a la sala De los generadores Es por los conductos De ventilación Los tubos Llevan hasta el almacén Y desde ahí Fue de izquierda Y luego Los generadores No me ha dado tiempo De todas formas Estaba bastante alejado Estaba bastante alejado Como para que me dieran A lo mejor Al ser un sitio Un espacio cerrado Me afecta más ¿No? Bueno Da igual Volvemos ¿Cuál era la puerta? Era esta Te he visto Te he visto Esa no me la como Y a ti también Te he visto Mierda Hay que tener cuidado Con las explosiones Estas Porque me revientan ¿Eh? Utiliza el sistema De ventilación De la zona de oficinas Vale Aquí está Sube Sube Coño Joder Encuentra el almacén Del laboratorio Vale Es por aquí Eh mira Podemos matarle Desde aquí A tu casa Vale Cuidado aquí Con el gas Oye Ese ruidito Es nuevo ¿No? El que suena Después de disparar ¿Eso antes no lo hacía? ¿O no me he fijado yo? Vale Supongo que será Si no es en esta sala Es en la siguiente Tiramos de gancho Y fuera Vale Nada Tenemos ahí La máquina Esta máquina No sé si puedo usarla Creo que no Baja la carga ¿De qué nos sirve Bajar la carga? Ah vale Para entrar por aquí Un segundito Y esto es otra sala ¿No? No me imagino Si Uy perdón Explota para mí Explota para mí Bueno A esa no la disparo Que está muy cerca ¿Eh? Hacha de hierro A ti si es el que te acabo No Plata Plata Y este igual Se tiene que levantar ¿No? Mira que vas a salir volando Hay que tener cuidado con eso Ahora porque estamos en sitio cerrado ¿No? Y aquí no vienen de los corredores Pero En medio de la calle Hay que tener cuidado con eso Vale Esta es la misma de antes ¿No? Que había cruzado y tal Entonces A ver el mapa ¿Dónde me dice que vaya? Bueno Me dice que vaya para allá adelante Supongo que Si levantamos esto Podremos pasar por aquí Vale Tenemos movida ahí Que pena no tener una bomba Tío Podemos hacer alguna A ver si podemos hacer alguna granada Que no he usado ni una todavía A ver Granadas Granadas Escudo Petardos Pero petardos ¿Para qué? ¿Sabes? Yo quiero una granada Podemos hacer molotov también Granadas congelantes Granadas tóxicas Estas Estas granadas de metralla Con una vale Esto Vale Se lanzaba así No Muy Muy cerca Para vosotros La última Venga Hostia Tampoco hacen mutuo Ah bueno Sí A este se lo han cargado Va a explotar Y van a explotar todos ¿No? Si le pego un tiro A eso Explota este De aquí también No Ahí no hay nada Nada A ver por dónde es Por aquí Aquí ya he estado yo ¿No? Correcto Aquí ya he estado yo Pero no hemos dado La electricidad Ni nada Es que no sé muy bien Dónde me está mandando Aquí dijimos que no había nada Esto es lo del inicio Tiene que ser por aquí Y ahora por aquí A lo mejor No Esto no tenía salida Pues más para allá Tiene que ser por aquí Sí Por aquí a la derecha Vale Esto es lo de la ¿Estás vivo o no? Los generadores Arranca los generadores Esto atraerá a zombies Imagino ¿No? Con el ruido que mete Ese ha fallado Ahora lo miramos Bien hecho Y este Tiene que estar así El agente Era Mir Ya os digo yo Si mal no recuerdo Está muy guapo Eso de correr y hacer La putada es que No te deja disparar Al mismo tiempo Que lo haces Proceso iniciado ¿Esto qué? Matará a todos los zombies ¿No? O los duerme O algo con un gas Los mata Los mata ¿Eh? ¿Qué coño me ha dado a mí? Si yo estoy fuera Vale Ya puedo entrar O sea Me he llevado Una hostia No sé por qué Dame cosas Dame cosas Una cama Una cama Bien tiene pinta De cárcel ¿No? Me he acabado Vamos a conocernos Tú y yo Está aquí El doctor Si no me equivoco Doctor Ahí está ¿Qué pasa doctor? Doctor ¿Le importa mirar una foto? No, 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 no Espere, espere Un momento Creo que es la foto de Amir Que le dio Jade Para ver si era la gente Que les ayudó Doctor, tíreme del dedo Amir Amir De suerte Esta excursión No habrá sido un balde Por cierto ¿Y el resto de los datos? Sé que Cede había preparado dos paquetes Ya hablaremos de eso en otro momento doctor Ahora tengo que vermelas con unos malditos del SAI ¿El SAI? Sí Crain Tenga mucho cuidado con ellos Su imagen pública es una mentira como una catedral En verdad son unos cabronazos implacables y mentirosos Trabajo para ellos Tengo nota doctor, gracias Seguiré en contacto Vale 15.000 Uy, casi subimos de nivel, eh Vale, pues hay que irse de aquí Contacta con el SAI Vamos a hablar con el SAI A ver que se cuentan Esos hijos de puta Si os digo la verdad Yo, lo que es el tema de historia La primera vez que lo jugué Ni me enteré Es decir, yo jugué así a lo rápido Y no presté mucha atención Sí hay algunas cosas que me acuerdo y tal Pero Realmente no le presté mucha atención a la historia Ahora sí que estoy más atento Tengo constipado, coño Esperanzas para la cura Eso está bien Tengo miedo, eh Es de noche Ya lo sé Y tanto que es de noche Y tendré cuidado Solo tengo que averiguar Cómo están las cosas Esto no trae coléricos, ¿no? Son eléctricas En teoría no hacen tanto ruido Sí, ese es un colérico Y encima de los ratos Pero no puede entrar Creo Como para salir ahora, ¿sabes? Viene otro ¿Será que estos coléricos están por esta zona nada más? ¿Cómo salgo de aquí, tío? A ver Así me voy a gastar todas las balas Creo que vamos a salir aunque muramos Habría que hacer una granada Habría que hacer una granada Lo que pasa es que vamos a traer a más coléricos Pero por lo menos para librar el paso Liberar el paso y poder salir, ¿no? Yo creo que las de metralla son las más potentes Si no me equivoco O una que Que no los mate Que los deje tontos, ¿no? O también molotov Pero es que molotov me quemo yo al salir Unas congelantes podrían venir bien Tóxicas, ¿qué hace? Vale, esto es para humanos Más bien Explosivo Granadas caseras ¿Agua? ¿Qué coño hace la agua? Ah, bueno, para conducir la electricidad No, yo creo que unas granadas congelantes Con una me vale Cógeme si puedes Hostia, que hay un huevo detrás mía Zona segura, pero ya Mierda Me caí, bueno, da igual Hablamos con el Sai Y vamos dejando por aquí el capítulo Esos coléricos Esos coléricos Tienen como más resistencia Vamos a dormir Vale, ya no hay coléricos En el DLC de The Fall Wind Ahí sí que nos vamos a arriesgar bastante más Porque hay misiones que hay que hacerlas de noche Con coléricos, con cosas Y eso es bastante jodido Vale, el Sai Tenemos que hablar con ellos allí Eso no lo sube ¿Dónde es? Ah, en la torre Arriba del todo Su puta madre Me aprovecha para pegarme Oye, te he dado en la cabeza ¿Por qué no te has muerto? Hay uno que necesita ayuda ¿Es con un tocho o algo? Ah, no ¿Muerto como tú? ¿Ahí sin cabeza? O me has muerto aún, decías A casa te voy a llevar yo Cáete, cáete Eso es lo que quería Pégate un tiro en el pie Que se cayera Que se lo coman los zombies Mira tú Eres libre Corre, págame Que tengo prisa Que me pagues He dicho Te pego un tiro, eh Caballero, vale Uf Tenemos que seguir subiendo Vale, aquí va a haber que escalar Y no podríamos contactar desde la calle Desde un tejado más bajito O algo, macho Es aquí, ¿no? Troy, le he dado muestras al doctor Camden Ahora voy a hablar con el Sai ¿Y qué vas a contarles? Un cuento Todo Nos vemos luego, Troy A ver el Sai que se cuenta Aquí Crane ¿Me recibes? Kyle Crane ¿Puedes oírme, verdad? Ah, es Rise Rise ¿Dónde estás? Exactamente donde debo En la cima de mi torre Claro que la mía aún no está terminada Misión final, ¿eh, gente? Sí Sirve como homenaje al caos A la entropía A lo que es no tener más ley Que la de uno mismo Te voy a matar Por lo que le hiciste a Hadi Por todo Te voy a matar, joder Confiaba en que esa fuera tu intención, ¿sabes? Tú y yo estamos en guerra Una guerra entre filosofías opuestas Entre qué visión del mundo es la correcta La mía La mía siempre es la correcta ¿Qué es eso que les gusta tanto decir a los estadounidenses? Este es el punto más alto casi, ¿no? Bueno, la torre esa de allí ¿Sabes qué? Déjalo estar No hay ninguna guerra Solo es la opinión de un tarado Vete al diablo No, el punto más alto ya es el cual es Puedo, puedo ¿Qué hijo de puta? Eso es justo lo que quería oír Ven a buscarme, Crane Vamos a terminar lo que empezamos Iré a buscarte Pero Como es la misión final La vamos a dejar para más adelante Primero tenemos aquí un punto de supervivencia La torre donde está él Es el punto más alto Vamos a poner esto para hacer escudos Mismamente Aunque no lo voy a hacer Es la torre esa de allí Y él está en la cima Y subir hacia ella y tal Es bastante complicado Es una misión jodida Por eso es la última misión del juego Pero no vamos a hacerla De momento Vamos a ir dejando el capítulo por aquí Y en el próximo lo que haré Serán misiones secundarias Todas las que me queden por ahí Hay que visitar poblados, aldeas Ir mirando mapas Por ejemplo Este hay que hablar con él Este también O sea Pillar todas las zonas seguras Todos los suministros que vayamos viendo Desafíos y tal No creo que haga Porque no aportan nada Realmente Pero el resto sí Así que lo dicho gente Poco más Nos vemos en el próximo